Con el pasar de los meses, la situación de la salud en el estado Táchira, bajo la gestión del gobernador opositor César Pérez Vivas, ha ido empeorando. Por lo que a través del tiempo, han sido muchas las denuncias reflejadas en los medios de comunicación exigiendo dignificación de salarios, utensilios médicos, medicamentos, implementos quirúrgicos y la atención por parte del gobierno bolivariano para la centralización de la red hospitalaria. Tenemos una problemática de insumos bastante grande en el hospital. No sé, lamentablemente no hay absolutamente nada. A los pacientes que se van a operar en el área quirúrgica de pabellón, se les está pidiendo absolutamente todo. Hay muchos pacientes que tienen que comprar todo. La parte de lo que es pabellón, los pacientes que van a ser, si vienen por una pendicitis, tienen que comprar desde betadines hasta guantes, gasas, inyectadoras. Algodón, hidrataciones parenterales, analgésicos, antibióticos, suturas, no hay nada. Un paciente para una pendicitis gasta por lo menos, más o menos, un aproximado entre 1.300 y 1.500 bolívares. Pero aquí hay personas que yo le he preguntado, llevan 8 o 12 millones de bolívares en medicamentos y cuando hay que hacer operaciones, nosotros tuvimos que correr para una operación y gastamos más de 10 millones de bolívares. Nosotros no tenemos algodón, gasa, guante, sonda para aspirar, todo eso. La muerte de los niños sí es algo verdad, es verdadero. Lo que pasa es que aquí la gente después que habla le tienen miedo al cuero, salen corriendo. No, yo fui la enfermera que hablé y dije que sí era verdad. Nosotros necesitamos que esto lo centralice inmediatamente. No tenemos camillas, por darme las condiciones de las camillas que tenemos aquí en la emergencia general, pudieron haber equipado, se le echó muy bello. Pero si tenemos un ingreso, tenemos que pasar la observación y no tenemos una cama, el paciente queda en una camilla. Y muchas veces toca colocarle hasta tres, cuatro, cinco sábanas a esa camilla para poder acostar al paciente y esperar una cama. Soy pediatra y hemos luchado por la salud del Táchira contra este gobierno capitalista y fascista cuyas políticas han sido dirigidas a la privatización de la salud en nuestro Estado, Presidente. Porque en todos los centros de salud, no solamente en este, y hablo por todos los centros del Estado Táchira, los pacientes se nos mueren si no tienen cómo comprar una inyectadora. No hay algodón, no hay gasa, no hay nada, mi señor Presidente. Los pabellones, las ambulancias están dañadas, los carros, no hay cómo transportar los pacientes. Y como pediatra, como pediatra, me duele en el alma que se nos mueran las semillas de esta revolución. Ya estamos cansadas, gobernador, ¿sabe qué? Aquí el Estado Táchira y la salud le quedó grande, así como luego que ustedes dicen, el Táchira es grande, le quedó grande a usted para representarnos como gobernador. Porque cuando usted fue diputado allá en la Asamblea Nacional, tampoco hizo nada por el Estado Táchira. Esto es lo que estamos recibiendo aquí, de tantas mentiras. Y díganle a esos pocos de abogados que anden con ustedes que tengan los pantalones bien puestos, porque aquí en la salud el personal sí los tiene bien puestos. Y cada vez que tengan aquí los vamos a enfrentar para que dejen de ser mentirosos, mentirosos y mentirosos. El fallecimiento de 83 infantes en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal causa conmoción en el pueblo táchirense y logra captar la atención del Gobierno Nacional a través de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, quien al ver cómo se acaba la red de hospitales en el Táchira, toma la iniciativa junto al comandante presidente Hugo Chávez de iniciar trabajos de reconstrucción en cuatro hospitales del Estado, principalmente en el Hospital Central José María Vargas de San Cristóbal, centro hospitalario con mayor afluencia de pacientes andinos. Por ley de presupuesto nosotros tenemos 394.026.297 bolívares que se han venido transfiriendo en forma permanente mensualmente para este Estado. Tenemos copia de las 70 órdenes de pago que son el dinero depositado a la gobernación en lo que va de estos ocho meses. De estos ocho meses hemos depositado 178.766.893 bolívares fuertes. Eso equivale a 22 millones de bolívares mensuales que le transferimos al Gobierno del Estado Táchira para que lo utilice y lo administre para la dirección de sus centros de salud. Los gastos de mantenimiento, supervisión y alimentación de barrio adentro son de 3 millones. Nosotros estamos transfiriendo a la gobernación 22 millones de bolívares mensuales. Una vez escuchada la directiva del Hospital Central y empleados del lugar, el Gobierno Bolivariano a través del 62 Regimiento de Ingenieros toman las riendas del hospital para rehabilitar la infraestructura del mismo en un tiempo de seis meses. Es por ello que un total de 17 obras darán vida nueva al principal centro asistencial táchirense. A través de nuestro Comandante Presidente se están asignando 31.702.155 millones de bolívares fuertes para recuperar áreas, 17 grandes áreas. Aquí trabajarán 168 profesionales que en los próximos seis meses tienen la tarea de adecuar y remodelar y dejar en óptimo funcionamiento este hospital. Estamos tomando la impermeabilización de 5.000 metros cuadrados de todo el hospital, el reacondicionamiento y reparación de nueve ascensorios, la recuperación de 14.900 metros de toda la fachada del hospital, respetando los criterios del patrimonio histórico. Ya conversamos con el Ministro de la Cultura y nos envía un inspector de cuido del patrimonio histórico. Igualmente estamos haciendo reacondicionamientos y mejora de ingeniería en la hospitalización del piso 6 y piso 7. La instalación de un sistema de alarma y extinción de incendio, hoy no tiene ninguno. Con bombas y se instalarán 2.300 metros de toberías y detectores. Instalación de un sistema de seguridad y control de acceso dentro del hospital. Con la instalación de 160 cámaras de seguridad con monitores de video para poder hacer la supervisión y el control de las normas. Aquí nuestro general nos está apoyando con el Divice y todo lo que es la seguridad hospitalaria. Y nosotros necesitamos fortalecer todo esto para darle a todos nuestros trabajadores y a todos los usuarios la seguridad dentro de nuestras instalaciones. Igualmente estamos recuperando y ampliando todo el sistema de generación eléctrica. Vamos a instalar una planta de 750 KVA y dos de 450 KVA para garantizar que ante los problemas de contingencia este hospital pueda tener su autonomía en las áreas críticas. Vamos a la ampliación de todos los aires acondicionados con la puesta en funcionamiento de 213 toneladas de equipos de aire acondicionado. Vamos al mantenimiento de las calderas y reacondicionamiento del área de servicio de vapores. La remodelación general de la capilla del hospital. La recuperación del servicio de oncología pediátrica. La recuperación de la infraestructura de radiología. Son 640 metros en radiología. Tenemos también la restauración del auditorio aquí donde estamos. Restaurar este auditorio para que pueda ser el centro docente que siempre ha sido y que ha caracterizado a este hospital por la categoría de sus médicos, de sus profesionales que aquí laboran y los posgrados que se dictan. Tenemos que impulsar ese humanismo en todos los que trabajamos en este hospital. El que sepamos que nosotros somos servidores públicos para nuestros pacientes. Nosotros existimos para los pacientes y son ellos los que merecen nuestras mayores atenciones. Vamos a recuperar la oficina de proyectos, a remodelar los talleres de electromecánica para garantizar y dejarle unos talleres de mantenimiento para que el hospital no caiga nuevamente en las condiciones en que está. Mejorar la entrada de vehicular, igual me comentaba el coronel responsable de esta infraestructura que van a adecuar el parque y hacer todo lo que es el paisajismo externo del hospital para garantizar que se cumpla con un hospital que esté en forma adecuada para cada uno de ellos. De igual manera, la ministra Eugenia Sader entregó al pueblo tachirense y a los interesados todas las pruebas de los recursos entregados al gobierno regional en el sector salud en lo que va del 2011, mostrando así que la negligencia hospitalaria en el Táchira es un asunto del gobernador opositor de la entidad, César Pérez Vivas. Aquí a solicitud del pueblo le vamos a hacer entrega de las órdenes de pago con las transferencias que se le han hecho al gobierno estadal, el dinero para el aumento salarial, para los bonos y para eso ha sido transferido. Le entrego a usted con la constancia de lo que se ha transferido a esta gobernación.